Pensión amantes de la adrenalina y la emoción en dos ruedas ProTor presenta El espectáculo más aclamado en todas partes Alto Giro Show en la ciudad de San Lorenzo Domingo 22 de Octubre En ruta 1 kilómetro 14 frente a Metalúrgica Don Bosco Con la presencia de los pilotos más audaces Un espectáculo para toda la familia Alto Giro Show en la ciudad de San Lorenzo Una campaña de concientización para motociclistas Para el uso adecuado de atuendos de protección Y el correcto manejo de motocicletas en la vía pública Es una presentación de ProTor Organiza este evento Unión del motociclismo del interior Y con el apoyo de la Municipalidad de San Lorenzo Y con el patrocinio de Motos Méndez Sociedad Anónima Los productos Jet y ProTor en Paraguay Metalúrgica Don Bosco Y Toti Vázquez Impor Cross El